1 de octubre, 2018 Redacción a aumentar tamaño de texto Elementos de la Policía de Investigación Criminal aseguraron, este fin de semana, a julio César N., contra quien pesaba una orden de aprehensión por los delitos de homicidio calificado y lesiones calificadas, ilícitos cometidos en la zona oriente del estado. En torno a los hechos, el 7 de julio de 2018, un hombre, acompañado de su esposa e hija, circulaba en una camioneta en la calle Rafael Alduzín, colonia industrial del municipio de Axo Chiapan, en ese momento, se le emparejó un individuo en una motocicleta, quien detonó contra el vehículo un arma de fuego calibre 9 milímetros, lo que ocasionó el deceso del conductor y lesiones a ambas mujeres. Tras las investigaciones realizadas por la PIC, se conoció la posible responsabilidad de Julio César en los hechos, así el Ministerio Público de la Unidad de Homicidio solicitó al juez la respectiva orden de aprehensión. El supuesto homicida fue ubicado y asegurado en la colonia Vista Hermosa de Cuernavaca, y de inmediato fue trasladado a la cárcel distrital de Cuauhtlen donde quedó a disposición del juez que lo requirió. En la audiencia inicial, el NP realizó formal imputación en contra de Julio César por homicidio calificado y lesiones calificadas, quien a su vez, solicitó la ampliación del término para la audiencia de vinculación, la cual quedó fijada para el próximo 5 de octubre, en tanto permanecerá en prisión preventiva oficiosa. Visite 92 Times, 18 Visits Today. Visite 93 Times, 18 Visits Today.